Estamos en la presencia de un objeto volador no identificado que apareció de repente al atardecer Yo lo estoy intentando filmar, no creo que se vea pero bastante luminoso pasando por arriba de nuestras cabezas Ah, mirá, ahí se llega a ver algo Estoy tratando de que la cámara haga enfoque pero la verdad que no enfoca o sea, se ve así pero por el desenfoque de la cámara Voy a hacer zoom Pasó como muy tranquilito, ahí se ve, mirá Ya tapé Bueno, para que vean más o menos, estoy acá en la terraza, estaba tirado en el sillón. Y pasó desde atrás de ese edificio, salió y cruzó todo así hasta allá atrás de ese edificio.